Música Vámonos a un lugar que sea justo para dos A un mundo donde no existe la oposición Donde me puedo sumeir en tu interior Resumir posición Me entierro como una espada llegando a tu corazón Y tus seguidos paralelo a la expresión Dibujando en tu mirada el alcance de mi emoción Me subes a otro nivel Cuando me arroñas la piel Dime si me sientes también Me subes a otro nivel Cuando me arroñas la piel Dime si me sientes también Convertimos el espacio alrededor del capullo Encerrando el calor de la pasión Respiramos el vapor Porque induce nuestra obsesión Si te quieres perder Atrapada en mi red Derrítate en mi piel Mi piel, mi piel, mi piel, mi piel, mi piel, mi piel Si te quieres perder Atrapada en mi red Mi red, mi red Derrítate en mi piel Mi piel, mi piel, mi piel, mi piel, mi piel, mi piel, mi piel Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh También Oh, 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 oh Oh, 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 oh